Hola, hoy vamos a hacer un vídeo muy triste, pero es para intentar difundir el caso de Ragnar e intentar ayudarle. En la descripción os dejo el número de cuenta donde podéis realizar un donativo y el enlace del evento de Facebook que la protectora de animales Huellas Salvadas ha creado para ayudarle, ya que las facturas veterinarias son muy elevadas. Ragnar es un perro de raza Mastín que fue encontrado agonizando en el suelo, en las inmediaciones de una empresa de limpieza en Elche, España. El pobre Ragnar pesaba tan solo 18 kilos, cuando su peso normal para un perro de su raza tiene que estar alrededor de los 60 kilos. Aunque parezca increíble por la dureza de las imágenes, Ragnar está vivo. Seguramente lo dejaron encerrado durante un tiempo sin comida ni agua en algún tipo de almaceno similar y cuando volvieron y lo encontraron en esa situación, lo tiraron al lado del contenedor donde fue rescatado. Aunque parezca increíble, existe esa escoria de personas. Por suerte para él, la protectora de animales Huellas Salvadas de Elche se ha hecho cargo de su caso y le están ayudando. En el evento de Facebook podéis seguir su estado que todavía sigue siendo muy grave, pero ahí tenéis toda la información si queréis colaborar con su ayuda. En las imágenes podéis ver su estado actual. Como veis, él tiene ganas de vivir, incluso mueve la cola. Ya le han hecho un tag y tiene una infección muy grave en la cabeza. Aún no saben si es un tumor o qué tipo de tumor podría ser. También le han hecho una analítica. Tiene anemia producida por el estado en que se encuentra. Y una biopsia, de la que tendrá los resultados la semana que viene. Os animo a todos a compartir este vídeo y difundir su caso para poder ayudarle. Y que casos como este no se vuelvan a repetir.